Usted lo ha ayudado, ¿verdad? Sí, y su hermana. ¿Y su hermana? No quería quererte, y no lo pude evitar, al poder defenderme, pero mi corazón no lo puede desatar, yo no sé mi amor que hago buscándote. Si te gano pierdo libertad, si yo no sé mi amor que hago besándote, si yo no me quiero enamorar, si yo no me quiero enamorar, si yo no me quiero enamorar. Si yo no me quiero enamorar, si yo no me quiero enamorar. ¡Gracias!